Quiereme, si tú te quedas, como una fiera, oh, no me quieras. Quiereme, quiereme, solo quiereme. Quiereme, quiereme, tan solo quiereme, a tu manera de amar. Quiereme, quiereme, solo quiereme, como una fiera nomás. Quiereme, quiereme, tan solo quiereme, oh, no me quieras. Quiereme en la lujuria y en el rosario, de vez en cuando y a diario, seré tu lienzo y tu pintura. Seré mi calma y mi locura, seré y será lo que no se puede comprar. En mi piel voy a digitar, que no disuelve el agua. Quiereme, quiereme, solo quiereme. Quiereme, quiereme, tan solo quiereme, a tu manera de amar. Quiereme, quiereme, solo quiereme, como una fiera nomás. Quiereme, quiereme, tan solo quiereme, oh, no me quieras. Quiereme entre en la ruina y no palacio, bajo la tierra y en el espacio. En luz de foco y en penumbra, en barro y oro que delumbra, seré y será lo que no se puede comprar. En mi piel voy a digitar, que no disuelve el agua. Quiereme, quiereme, solo quiereme. Quiereme, quiereme, tan solo quiereme, a tu manera de amar. Quiereme, quiereme, solo quiereme. Quiereme, quiereme, tan solo quiereme. No veo de pensar. Si el destino nos volvió a encontrar, por algo será, por algo será. Si el destino nos volvió a encontrar, por algo será, por algo será. wenn es su, me gusta. Quiereme, quiereme, tan solo quiereme. Si tu te vas. Quiereme, quiereme, solo quiereme. Quiereme, quiereme, tan solo quiereme. O no me quiera